Los misioneros tenemos una educación a la misionera. Nadie nos dice lo que tenemos que enseñar, somos nosotros mismos los que queremos ser dueños de nuestro destino. Con una educación misionerista propia, nuestra, genuina, autóctona, soberana. Hoy estamos acá para diseñar y decidir entre nosotros qué es que queremos para el futuro de Misiones. Yo creo en las historias personales, en la historia tuya, en la tuya, en la tuya. Cómo se construye cada una con sus buenos momentos, sus malos momentos, sus tristezas, sus alegrías. Pero también creo y sobre todo, creo en la historia colectiva. Por eso siempre abrimos las escuelas. Sobre todo de dignidad lo que se viene. Yo veo una sonrisa de ustedes. Hay un optimismo metido en el corazón del misionero. Producto justamente que comienzan las clases con normalidad, con alegría. ¿Y qué es la educación? Pues es la gran palanca de ese futuro. La educación es la luz que ilumina el camino del progreso. La educación es la luz que ilumina el camino de la esperanza, que ilumina el camino de la fe, que ilumina el camino de los misioneros, sobre todo de los más humildes. Estamos inaugurando un faro con la vista puesta a lo que se viene.